Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que Educan sobre la cultura y todo esto No, está increíble No, qué chido Felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos Pues amigos de Voces de la Cultura Mexicana Me encuentro con la Ruta de la Garnacha Mi amigo Lalito, que todo el mundo lo quiere, lo aprecia Saludos a toda la gente de Voces de la Cultura Mexicana Sigan el canal y suscríbanse No, hombre, es una chulada hermanito de la alma Gracias hermano Miren amigos, estamos aquí sobre la carretera federal Que va de Pescoco Y pues nos lleva hasta Tlaxcala Y miren qué rico aquí Nos paramos un ratito Ya está empezando un poquito a llover Pero miren qué esquite tan rico ¿No? Entonces, miren lo que es el elotito Bien asadito aquí en las brasas Súper riquísimo Y por acá tenemos lo que es el elote Pues ya más servito Aquí qué es esto, amiga Patitas y mollejas, mire Ay, qué rico se ve todo esto ¿Usted lo prepara? Claro, todo preparado Es de leñita, miren todo eso Todo con leñita Entonces se agarra un saborcito sabroso Y aquí este elotito ¿Cómo le echamos? Le ponemos chilito Ajá Un poco de sal Ajá Al gusto Oiga, aquí sembran todo lo que es el elote Sí, aquí sembrado ¿Y aquí qué le está poniendo? Chilito piquín Chilito piquín Tenemos la cita macho también Esta, ¿ya la compran o ustedes la hacen? Nosotros la preparamos ¿Ustedes la preparan? Sí Wow, qué riquísimo ¿Este en cuánto lo da? Cuarenta pesos Cuarenta pesitos Miren qué rico esto Esto, a ver señora, explíqueme otra vez Me dice qué es A ver, levántele Cómo sé para que lo vean a sus amigos Ay, son Oiga, ¿y esto qué lleva? Le ponemos con esquite Ajá Cilandro, mayonesa Queso, chinito Wow, qué riquísimo Miren Aquí están los celotitos Esta es la famosa mayonesita El quesito Pero me encanta que todo está Hacia la leñita ¿A cómo vas el vasito de esquite? A treinta A treinta pesitos ¿Y qué le pones al esquite? Mayonesa, queso y chile Mayonesa ¿Qué más dices? Mayonesa, queso y chile Queso y chile Qué bonito, miren Para que se den una vueltecita Aquí sobre la carretera Que viene de Texcoco A Tlaxcala Bonito Te paras un ratito Aquí en esta parte Miren Acá también podemos encontrarlos En los niños Hola hermanito ¿Aquí qué vendes? Estoy crecido Lo he servido A ver cómo están de bonitos Oye, todo eso aquí lo siembran ustedes Este... No, todavía no No es temporada No es temporada Pero lo traen de aquí cerca seguramente Sí, sí, sí ¿Eso a cómo los dan? Estos son de 40 y tengo en lo normal Ay, qué rico Hace 30 ¿Dónde estamos ubicados? A ver, ubícanos aquí En San Marcos, Guaquilpan ¿San Marcos, Guaquilpan? Sí ¿Las Caldas? Sí Sobre la carretera Y miren qué rico Que venden por acá Todo a la leñita Como debes ¿Aquí qué vendes? Pago y esquite Ojo Oye, y así en barro Agarra más Sí El sabor más rico ¿Verdad? Más rico Y miren acá Lo que es el nombre Oye hermanito Miren nada más Aquí la probadita Nos van a dar Para que Los amigos de Voces de la Cultura Mexicana Miren, chequen bien Si se vienen a Tlaxcala ¿Cómo se llaman aquí me dices? San Marcos, Guaquilpan San Marcos, Guaquilpan Antes de llegar a Tecuaque Se paran aquí Y disfrutan con mi amigo Orlando Orlando Aquí vénganse un ratito Al esquite Y miren qué riquísimo está Riquísimo Y ese vasito ¿Cómo lo hace? No, lo que es El vasito chico da 30 Y el vasito grande da 40 Ah, qué padre Miren qué bonito está Esta parte de México Maravilloso Y el elotito así asadito Tengo la 40 ¿Y esos qué le ponen? Puede ir con limón, sal y picante O con mayonesa Queso y picante Ándale Pues invito a toda la gente Hombre Que se venga a este lugar Si se venga a Tlaxcala Que se detengan aquí En este lugar ¿Verdad? ¿Cómo se llama me dices? San Marcos, Guaquilpan San Marcos, Guaquilpan Y si vas a Brumbo a Texcoco Pues también Aquí hay que desnirse Y consumir estos ricos elotitos Gracias hermanito Sí Si vienen por acá Qué rico También podemos encontrar Lo que es el pan Hola, güerita ¿Este qué tipo de pan es, amiga? De feria Es el pan de feria Miren Con un rico chocolatito Con un cafecito Seguramente Y es algo riquísimo Miren Esa cómo da es la bolsa De 80 pesitos Miren qué riquísimo Está lo que es Este pan de feria Y miren cuánto Cuánta chulada Venden por acá Miren lo que es el elotito Así asadito Lo que se les quita Así lo venden En las grandes cazuelas Todo a leñita Entonces se agarra un sabor Pero riquísimo Y como hace un frío Sabrosón Esto es genial Estar aquí Esta Mira que aquí Se está hirviendo también Hay que darle Soplarle Para que Agarre sabroso Esa brasa ¿Verdad, hermano? Y ahí nada más Los elotitos Bien Riquísimos Para que te des Una vueltecita Y es una parte Donde podemos encontrar Miren los famosos Pollos rellenos Aquí en Tlaxcala Los pollos rellenos Obviamente Pues aquí los vemos Envueltos Pero así se vende Es el pollo relleno, hermano Y este que lleva ¿Cómo lo preparan, hombre? Es pollos rellenos De nopal Choconocle Con costilla Nopal Choconocle Con molleja O nopal Choconocle Con güerito de cerdo Y aparte traemos Chamorro De cerdo Con nopal Y choconocle Oye Y ya ¿Por qué está hirviendo? Ah, entiendo Que abajo está la brasa Y entonces Se está cociendo Todavía el pollito El carbón Ah, ya Este por ejemplo ¿De qué es? De chamorro De chamorro La S y la H Ah, ya lo tienes marcado Ah, ándele para que no me equivoque Ah, jajaja Oye, ¿y de qué hora a qué hora Se instalan aquí En este lugar, hombre? Desde las 7 Desde las 7 de la mañana Las 7 de la mañana Y están aquí todo el día Sí, todo el día Tú los preparas Sí, así es Todo el piquete, hermano ¿Cómo debe ser, verdad? ¿A cómo los das? En 220 ¿Para cuántas personas, más o menos? Para más o menos Entre 4 o 5 personas Ah, y se quedan pero Sí Al centavo Como debe ser O sea que aquí está hirviendo Y prácticamente se conserva bien calientito Ah, déle Este por ejemplo ¿De qué es? De cuero De cuero Con cuero Y este pollo con costilla Ajá Igual pollo con costilla Ah, ya, oye, qué padre Y así a la leñita Pues agarra más Bueno, la carboncita agarra más Un sabor Sabroso, ¿verdad? Con el carbón le da mucho sabor ¿Verdad? Pues vénganse aquí ¿Dónde estamos ubicados? Eh... San Marcos San Marcos Tlaxcala Tlaxcala, amigos Pues acá A la izquierda Es rumbo a Texcoco Calpulalpa Calpulalpa Municipio de Calpulalpa En la carretera de Texcoco-Calpulalpa Texcoco-Calpulalpa Para que se den una vueltecita La verdad Y pues yo les traigo este video Estamos aquí viajando en Tlaxcala Pues amigos Consuman este pollo relleno Con mi amigo Mande ¿Cómo te llamas? José Luis Con José Luis Aquí para que se paren Antes de llegar a Calpulalpa En esta parte Donde venden de todo un poquito Pues gracias amigo Con usted lo por acá Miren que bonito Es estar disfrutando Conociendo Este lugar tan padre Para que te vengas Aquí a Tlaxcala Y me encanta Este ambiente campirano Los dorilocos ¿No? Que padre Y fíjense que el saborcito Así de la leña Esto es lo rico Porque justamente Como nos comentan aquí Agarra un sabor Más sabroso ¿No? Miren por acá ¿No? Ya la lumbre Ya agarra Sí Al piquetazo Al sal Qué padre Estar conociendo Esta parte aquí De estar aquí En Tlaxcala Y miren por acá Ya las ollas hirviendo Buenita ¿Qué tenemos aquí? Atolito de masa Atolito de masa ¿Y eso cómo es? A ver cuéntame Se hace la masa Y le ponemos Un poco de maíz Atolito con maíz Ándale Oye ¿Y con el frío ¿Qué hace por acá? A pelita Al centavo A pelita ¿Verdad? Oye Buena ¿Y aquí qué podemos encontrar? Aquí tenemos Caféito de olla Ándale Tlaxcala hermoso Miren conociendo por primera vez Si vienes de Calculalpan a Texcoco Es parado obligatorio Aquí en San Marcos San Marcos Guafilpa San Marcos Guafilpa Para que te pares Y disfrutes esta parte Consuma siempre lo mexicano Y es un lugar muy muy padre Pues estamos disfrutando Miren qué bonito Estar aquí con las familias Disfrutando este lugar Tan bonito Sobre la carretera federal Miren En nuestro país Eso es algo típico Cuando estás viajando Al lado de la carretera Es algo bonito Y eso me late mucho Oigan Para terminar Les quiero mostrar Una parte Cómo venden aquí Lo que es el Durazno Entonces Fíjense bien para acá Vamos a ir a este puesto Y vamos a consumir Vamos a ver Cómo vende Lo que es el Durazno Aquí se consume mucho el Durazno Miren aquí está la carretera Que viene de Calculapán A Texcoco Y miren qué bonito Está el Durazno Qué hermoso Hola madre Buenas tardes Este Durazno está Sabrosón Petacón Chulo ¿Verdad? Aquí se da este Durazno O en qué parte Ustedes lo siembran Del estado de Tlaxcala Ah de Tlaxcala Hermoso Donde estamos Miren Cómo bonita Y a cómo de al kilo Cómo está la onda Tenemos de a 80 kilos O kilo y medio Por 100 pesos Está riquísimo Y me gusta que está así bien Amarillento Sabrosón Ajá ¿Verdad? ¿En dónde estamos aquí ubicados? En Calpulalpan Calpulalpan Municipio de Calpulalpan Nos comentan que es el pueblo de San Marcos San Marcos ¿Verdad? Miren qué hermoso Durazno ¿Qué tal les parece? ¿Y esto qué es madre? Ciruelo La ciruela También qué bonito ¿Y la bolsa cómo la da? El kilo lo tenemos de a 60 De a 60 Miren qué rico está No ves una chulada Estar en este lugar Pues invita a la gente Hombre que se venga para acá ¿Verdad? Verdad La verdad que se venga aquí A Calpulalpan A San Marcos Que estamos a 10 minutitos Menos de Calpulalpan ¿Verdad? Unos 5 minutitos Para que se vengan A este lugar hermoso Pues una historia más Que estar aquí En Calpulalpan En Tlaxcala Hermoso Pues nos vemos En nuestro próximo video Cuídense mucho Consuman siempre lo mexicano Adiós señora Cuídense mucho Desde Tlaxcala Hermoso Aquí Entre en medio Pues del agüita Que ya se viene Sabroso Suscríbanse Nos vemos en nuestro próximo video Adiós Adiós